¡Suscríbete! 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 ¡Hermoso! Oye, Oscar, te he visto, pero bailando, salseando, moviendo... ¡Loco, loco! Pero le he metido al swing, pero como tiene que ser, con todo el respeto del mundo, por supuesto, la gente se ha vacilado recontra rico, ¿eh? ¡Carlos! Yo solamente voy a decir una sola cosa, nada más, sin nombre, sin nada. ¡No hay! ¡No hay! Nada más, estoy diciendo... ¡No, está bien, está bien! ¡No hay! ¡Escúchame, sobrino! ¡Míralo! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ya me senté, ya me senté! ¡Siéntate! ¡El público sabe! ¡Ya me senté, ya me senté! ¡Erika, impresionante, ¿no? Impresionante. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que hace tiempo que no bailaba. Falta bailar. Con razón sonaba. Sonaba acá las bizarras. Se sentís, se sentís. Con razón, que los he visto a todos moviéndose ahí. Maestro, de verdad, maestro. ¡No, mira la quima! ¡Mira su quima, mira la quima! ¡Eh! 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 ¿Este es cantiflas o triceratops? Sí. Yo era cantiflas, él estaba bailando bien. Él estaba bailando bien. Armandito. Evidentemente es una leyenda, una leyenda. Un artista infame. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde va la cosa? ¿Quién se atreve a dar ahí? Amigo, creo que tienes que hacer un, dos, tres y lo decimos al unísono. ¡Exacto! El personaje creo que es inconfundible. No se puede. Así es. ¡Inconfundible! ¡Inconfundible! Con ese personaje no se puede. Hagamos una cosa. Ya. Ustedes no digan nada, no digan quién es. Se lo dejamos, se lo dejamos a los televidentes, ¿te parece? Y acá el público me va a ayudar, entonces. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ok, entonces el público, ustedes saben lo que tenemos que hacer para sacar la máscara, ¿no es cierto? Ok, entonces ayúdenme. ¡Vamos! ¡Fuera máscara! ¡Los investigadores! ¡Fuera. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Vuera máscara! ¡Buenan las pájanas! 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 ¡No quieres salir! ¡Se pegó, se pegó! ¡No sale, no sale! ¡Sácale la ropa, no importa! ¡Acéntale la sábana! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Qué padre! ¡No vaya! Un maestro, un maestro, de verdad que sí. Maestro. No, es incomparable, incomparable. Se adueñó de todo el escenario. ¿Cómo te has sentido? Está muy bien. Para los 84 en los que tengo todo el tiempo. 84. 84, chequesa. Y me parece maravilloso que te hayas puesto la máscara, Belcocha. Qué increíble, te felicito. Felicaciones, de verdad. ¿Qué tal energía que tienes, Belcocha? Bueno, lo que pasa es que uno se cuida, es como un carro. Si tú le echas gasolina, lo tratas bien el carro, un carro de 2.900 dura. Pero si el colegas macheteado, no echa gasolina, nada, la persona es igual que un auto. Exacto. Tú tienes 84 años y a mí me suenan las bisagras. No, no, imagínate. El tío Vilche te sacó el toque. Bueno, todos te sacamos al toque, ¿no? Todos te sacamos al toque. Es inconfundible. Porque el swing, la voz, el movimiento, inconfundible. Es un tremendo talento. Un aplauso para Melconchita, por favor. Talento peruano que conquista el mundo, ojo, ¿ah? De verdad, gracias, Melconchita, por haber mostrado tu arte aquí en el escenario. Gracias por tenerme acá en tu programa La Máscara, que es un programa sano, aquí no hay mucho figurete y es una... No hay mucho figure, no hay mucho figure, no hay más. Es un manjar. Hay uno, uno, uno. La Máscara es un manjar para el televidente y espero que lo vean este programa. No soy hallallero porque yo no necesito porque tengo en mi cartel psicópata. ¡Un aplauso para Melconchita! Gracias, Melconchita, gracias. De verdad que sí. ¡Lo vayas! Tremendo, Melconchita, me encantó. Espectacular, Melconchita. Es un maestro. Se merece todos los aplausos, ¿ah? Se merece todos los aplausos.